Esta banda es tan de loca y te sigue a donde vas A pegar esa mierda, esta banda es una fiesta La que da por vos la vida y te sigue a donde vas Al punto de rime yo le quiero avisar Que fuimos en tren y no nos vino a buscar Los chupas, la pica, todos esos puntos de la fe de la Vamos matadores, te vivimos a lentar A toda tu gente no le podés callar Que volteo a mano, que ande callado Cuando jugamos la final Vamos, vamos matadores Con la huevo vaya en frente Esta banda es tan de loca y te sigue a donde vas A pegar esa mierda, esta banda es una fiesta La que da por vos la vida y te sigue a donde vas Al punto de rime yo le quiero avisar Que fuimos en tren y no nos vino a buscar Los chupas, la pica, todos esos puntos de la fe de la Vamos matadores A toda tu gente no le podés callar Llevo que va a mano, que ande callado Cuando jugamos la final Vamos, vamos matadores Con la huevo vaya en frente Esta banda es tan de loca y te sigue a donde vas A pegar esa mierda, esta banda es una fiesta La que da por vos la vida y te sigue a donde vas Al punto de rime yo le quiero avisar Que fuimos en tren y no nos vino a buscar Los chupas, los chupas, los chupas, todos esos puntos de la fe de la Vamos matadores Que vivimos al estar A toda tu gente no le podés callar Que vos te va a mano, que ande callado Cuando jugamos la final Vamos, vamos matadores Con la huevo vaya en frente